¿Te ha pasado alguna vez que estás hablando con una persona de estas que quieren tener la razón y la última palabra? Pero vamos, que les va la vida en ello, hasta el punto de que cuando estás argumentando, sabes que ni siquiera te están escuchando, porque están solo pensando en lo que te quieren contestar, o incluso que si finalmente no les dan la razón, cogen, se enfadan y se amolan. Bueno, pues de eso va este capítulo de hoy de la Coachpedia de cómo tratar con personas que quieren llevar siempre la razón. No estaríamos en un episodio de la Coachpedia si no nos planteáramos por qué sí tiene sentido que alguien quiera tener la última palabra, quiera tener la razón y hablar con ellos y acomodarse con un muro. Normalmente las personas que se posicionan tan firmamente hasta el punto de no querer escuchar al otro y no flexibilizar bajo ningún concepto o su postura tienen una necesidad de fondo de sentirse reafirmados, de sentirse seguros a través de tener razón. Para que te hagas una idea sería el equivalente a estar haciendo un pulso psicológico donde si consiguen ganar esa mano, lo que están consiguiendo de fondo es ganar valor, quedar por encima del otro y si por contra pierden, tienen la percepción de que pierden valor, de que están por debajo del otro. Por eso es fácil ver que pierden de vista el objetivo de la comunicación. No están orientados en tener resultados, en bueno, ¿qué es aquello que si lo conseguimos beneficia a todas las partes y sería más beneficioso? No. Se convierte en una conversación muy circular, muy repetitiva, donde además suelen repetir mucho sus propios argumentos para una y otra vez ir a lo que para ellos de fondo es importante, que es quedar por encima, como el aceite. Para poder trabajar con personas así, lo primero que tenemos que hacer es humanizarla. No te lo hacen personalmente a ti porque estén pensando que tú estás por debajo. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver más bien con la sensación de que necesitan ganar una cuota de seguridad. Probablemente incluso si tú estás aquí viendo este vídeo, puedas identificarlo no solo en los otros, sino también en uno mismo. Muchas veces somos nosotros que queremos que el otro se dé cuenta de que tenemos razón, porque obviamente tenemos razón, ¿no? No. Si lo podemos ver en el otro, también está en nosotros. Esa necesidad de reafirmarnos a través de ganar ese pulso psicológico que a todas luces nos alejan de las vías constructivas que nos acercan a resultados mucho más beneficiosos para ambas partes. Puede ser que esta última parte te pique un poco y no te apetezca del todo escucharla, pero somos sumasnos, como digo yo, y de fondo todos tenemos necesidades por cubrir. Y hay un gran saco de necesidades que cubre el hecho de querer tener razón. Es un juego de poder, es una necesidad de seguridad en uno mismo y varias más. ¿Qué herramientas podemos utilizar cuando tenemos enfrente a una persona con la que prácticamente es hablar como un muro? Te he hecho un dibujo. Me gusta explicar los conceptos complejos con ilustraciones sencillas, porque creo que la metáfora siempre ayuda a comprender mejor aquello que os quiero compartir. Muchas veces cuando una persona está totalmente instalada en querer llevar razón y tener la última palabra, la experiencia que vivimos, los que estamos del otro lado, es como estar chocándonos una y otra vez contra un muro. Lo que el coaching nos puede aportar son dos herramientas, desmotear bien por arriba, saltando ese muro, o bien hacia abajo, desmontando ese muro con dos herramientas que son complementarias, pero a su vez también opuestas. Como bien has visto en el dibujo, voy a pasar a contarte brevemente cuáles serían esas dos herramientas que desde el coaching y la PNL te pueden ayudar a derribar, atravesar o saltar ese muro. La primera de ellas me parece fundamental y más o menos ya te la he ido enunciando en los minutos anteriores, que es la intención positiva de ese momento de posicionamiento y de rigidez mental, de tengo que tener razón, tengo que tener la última palabra. La pregunta ¿para qué? ¿para qué se mantiene en esa posición? Tienes que llevarla hasta su último nivel. ¿Y para qué quiere tener la última palabra? Para quedar por encima. ¿Y para qué quiere quedar por encima? Para tener la sensación de que aporta valor. ¿Y para qué quiere tener la sensación de que aporta valor? Para sentirse seguro en su puesto de trabajo. Esta es una necesidad última. Esto lo podríamos llevar a cualquier otro contexto. Siempre, cualquier comportamiento de un ser humano tiene una intención positiva, tiene un para qué que es positivo para sí mismo y a través del cual cubre una necesidad. Ya puede ser de tranquilidad, de seguridad, de reafirmación, de autoestima, lo que sea. Cuando eres capaz de ver esa necesidad, sucede algo muy interesante que es que hay cierta distancia psicológica que te permite no tomarte ese comportamiento como algo realmente personal. Esto no tienes por qué decírselo a la otra persona. Casi es más para uno mismo y saber lidiar con esa situación, ver la necesidad que hay del otro lado. También podríamos nombrarlo y decirle ¿puede ser que todo esto de mantenerte en esta posición sea para conseguir cierta tranquilidad en que tus aportaciones tienen valor? Esto para muchas personas podría ser invasivo. Así que tienes que tener mucho cuidado donde sí tiene sentido compartirlo y donde no tiene sentido compartirlo. Pero hay otra herramienta muy apta para el contexto laboral que no es para nada invasiva si estás dentro de un espacio de trabajo que es el metamodelo del lenguaje. El metamodelo del lenguaje es una herramienta maravillosa que nos dio la programación neurolingüística de preguntas que tienen el objetivo de que las personas vayan indagando cada vez más en aquello que cuentan hasta que puedan encontrar por ellos mismos sus propias incongruencias. De esta manera no queda más remedio que ir flexibilizándose poquito a poco porque se van enfrentando a sí mismos, no a ti, sino a ellos mismos. Si no la usamos con rapport, con ese espacio de conexión y de cercanía, las personas pueden vivirlo como si fuera un tercer grado y podría de alguna manera generar cierto rechazo o cierre. Otras veces hay que hacerlo más tipo cucharilla, ¿no? Como cuando en las películas de prisiones acaban cavando un túnel, ¿no? Donde preguntita a preguntita se va detectando qué distorsión, qué omisión o qué generalización ha hecho la persona que le está impidiendo ver la totalidad del panorama. Esta herramienta es muy poderosa para que la mente vaya al lugar donde realmente están los recursos y las posibilidades y que por nuestros propios sesgos cognitivos pues no miramos ahí. Y ese sesgo cognitivo en este caso tiene un papel muy importante que es generar una ilusión de seguridad teniendo siempre razón. Si una herramienta está orientada a comprender la utilidad del muro, la otra tiene que ver con ir desmontando ladrillo a ladrillo a través de preguntas de metamodelo del lenguaje. Te pongo un ejemplo para la comprensión de toda la metáfora. Imagínate que tu pareja te dice que no, que bajo ningún concepto va a comer o a cenar con tu familia. Lo primero que yo haría usando estas herramientas de coaching es comprender la intención positiva. ¿Para qué se mantiene posicionado? Curiosamente conforme vayamos preguntándole para qué, para qué, para qué, puede ser que nos cuente que prefiere no ir para estar tranquilo, que prefiere no ir para no tener problemas contigo, con su pareja, que prefiere no ir para no sentir el rechazo porque cree que tu padre no le aguanta. Todo eso nos habla de sus temores, que es el sentimiento de rechazo o perder la conexión con su pareja. Aquí se vería claramente la intención del cuidado de sí mismo y el cuidado de la relación contigo. Por otra parte, conforme esa persona fuera hablando, iríamos haciéndole ese tipo de preguntas que es, ¿cómo sabes específicamente que a mi padre no le caes bien? ¿Te lo ha dicho? A lo mejor dice, no, pero me lo imagino, se le ve en la cara. Bueno, ¿qué específicamente ves en su cara que te hace saber que le caes mal? O si te dice, no, es que ya sé cómo funciona esto. Hubo una vez que tuvimos una enorme discusión por tu padre y yo ya no quiero volver a tener otra. Dime, ¿cómo lo que sucedió una vez en el pasado crees que va a pasar irremediablemente en el futuro, como si todo fuera lineal y no hubiera ninguna posibilidad de hacerlo diferente? Bien, como ves, vamos haciendo preguntas que continuamente le ayudan a ir ganando conciencia a través de la especificación. Otro ejemplo podría ser si te dice, es que eso ni es familia ni es nada. Bueno, dime, ¿qué específicamente es para ti la familia? ¿Cómo sabrías que estamos en familia? Cada una de esas preguntas va ayudando a que la persona vaya especificando cada vez más y desmontando ese muro. Para que eso se haga bien, no puedes ir a picotazo limpio, más bien hay que ir como con una cucharilla, con cuidadito, manteniendo el rapor y la conexión y siempre, siempre, siempre con la intención de comprender. Como ves entonces, dos herramientas complementarias profundamente respetuosas y las usas desde la intención de comprender y añadir información que está en la realidad y que pueden facilitar muchísimo el trabajo, pero por qué no decirlo también, las relaciones con la pareja o con la familia. Son herramientas de comunicación para la vida que permiten flexibilizar las ideas rígidas de otras personas que necesitan de alguna manera ir moviéndose para generar nuevas soluciones y nuevas oportunidades. Estos son el tipo de herramientas que cuando yo me formé como coach creía que eran sólo para las sesiones de coaching y luego me sorprendí a mí misma utilizándola en una conversación con mi marido o con mi propio equipo de trabajo y no necesariamente dentro de una sesión. Las uso conmigo misma porque yo misma me sorprendo en descubrir cuál es la intención positiva que estaba de fondo en algunos de los comportamientos que tendría a juzgar de mí misma. O también cuando a la hora de hablar soy consciente de cómo estoy hablando y utilizo el metamodelo del lenguaje para expresarme con mayor claridad y para también analizar mi propio diálogo interno y ver que me estoy hablando fatal muchas veces. Entonces incorporar en mi día a día estas herramientas también han sumado a mi autocuidado y el cuidado de mis relaciones. Nada más, espero que te haya sido de muchísima utilidad esto que he compartido contigo pero quiero que sepas que es un trozo muy pequeñito de todo lo que te puede aportar el coaching ecointegrativo. De hecho si quieres saber mucho más te dejo aquí abajo un link donde puedes informarte de nuestra próxima formación en coaching ecointegrativo y te detallo en ese dosier todo lo que necesitas saber para que descubras si es realmente para ti. Hasta la próxima en un nuevo capítulo de la Coachpedia.